Música Igual al ingeniero Cuitláhuacos de Veracruz Esperando pronta respuesta porque si son varias personas que necesitan Es de todo el estado de Veracruz Mano de Fabio Altapirano, Cardel, de todo el estado completo Hay una niña de 4 meses y ojalá pues primero Dios se haga este proyecto O sea, tiene más seguridad Más seguridad hacia las mujeres Porque si hay muchos homicidios Venía caminando yo, incluso venía comiendo un bolobán Y percaté que un carro color azul de la marca, no me acuerdo si Volkswagen o Kia Se acercó sin placas el carro Bajó su ventana, era todo pulaxado Y no me dijo nada, simplemente me vio de pieza a cabeza Sentí la mirada y al sentir la mirada yo me fui para atrás Y abarcar al siguiente caribe, al siguiente camión Me quedé en medio de la calle y cuando vi que el carro se dio la vuelta Cuando yo vi que el carro se dio la vuelta pues obviamente me alarmé Y me volví a cruzar, se volvió a dar la vuelta Y al momento de darse la vuelta pues si me asusté demasiado y abarca a la señora Y la señora fue donde pues me ayudó Y ya no es de que no por, antes nos decían que por nuestra forma de vestir Antes nos decían que por salir de noche, que por este X o Y Y ya no es de que abarcar cualquier cosa para escudarse Y ya no es de que abarcar cualquier cosa mä Gracias.